bienvenidos amigos del canal declaraciones ojitos de amador moedano por boca de jose antonio león como sabéis jose antonio león lleva muchos años conociéndolos se consideran se consideran amigos y según le llega a jose antonio león ha hablado con él directamente aparte también por el entorno le llega que está bastante fastidiado y voy a citar palabras textuales de lo que ha dicho exactamente jose antonio león dice que están alucinados con todo lo que se dice de su lo que está diciendo su sobrina sobre ellos sobre la familia lo que se ha dicho de lo de la jauría y lo de loba no lo entienden que no son unos apestados ojito con el titular lo que tendría que hacer es mirar lo que tiene dentro de su casa entiendo un poco por alusión a fidel a ella a la amiga con la que conviven también a ver si son tan idílica las relaciones y la vida que ellos tienen como se están queriendo dar a entender o hacer ver no como que todo es tan idílico toda la familia pues hay disputa hay malos rollitos en algún momento cosas de la vida no de la convivencia lo lógico lo normal no y lo último que ha querido aclarar jose antonio león por boca de amador moedano eso de los 40 años que va a estar detrás de ella y que mucho mucho no han entendido este tema no incluso carranquita que estoy viendo que lo de los 40 años que no es que lleve 40 años de manager y empezará con 10 o 12 o 13 años 14 con él no no es eso es que le empezó con 13 14 años a descargar los camiones donde estaban por los altavoces y todo este tipo de cosas y a eso se refiere que lleva con 40 años con ella vale y si no fue con 13 o 14 fue con 16 o con 18 vale la cuestión que lleva 40 años con ella y fue ella rocío carrasco rocío jurado perdón la que dijo en un momento dado hoy hermano ya te veo preparado has estado varios años ayudándome en otras labores y has estado muy pegado también a todo el mundo has aprendido mucho de los managers y quiero que seas tú quien me lleva a mí vale porque ya te veo con capacidad y así fue y en ningún momento habrá cometido errores lógico no todos cometemos errores alguna vez en la vida reseñable no lo sé nunca a la luz pública ha salido que haya gestionado algo mal ni ha sido portada de una cagada con respecto a algún concierto ni algún contrato con lo cual entiendo que todo ha ido sobre rueda en el sentido de que todo ha salido más o menos de cara al público al menos que ha salido como se esperaba entonces no entiendo esa forma de querer denigrar a su tío cuando en ningún momento y luego quiere dejar claro a los antonio león por boca de amador moedano haya dicho que gracias a él su hermana ha triunfado de nada eso que él ha sido un pilar más un ayudante más y punto es lo que ha querido dejar claro que ha estado 40 años ayudándola como hermano porque la quería y la quiere ni más ni menos pero que no gracias a él ha conseguido más ni nada por el estilo simplemente ha querido aclarar eso que lleva 40 años pero no como no como manager sino como ayudante empezó con eso cargando y descargando en los camiones hasta que un buen día pues bueno fue aprendiendo de los managers que fue teniendo durante sus primeras etapas hasta que ya él tuvo una edad más curiosa no sé si a los 23 24 25 años y ya dijo mira quiero que me empieces a llevar tú y tal no sé si tenía 30 no sé no sé la edad porque no sé en qué sitio figura a partir de qué edad se hizo manager pero la cuestión es que ha aclarado que los 40 años no que fuera manager sino que empezó haciendo otras cosas que ha estado muy apegado tanto a su hermana como a su otra hermana y demás y ahí fue como se fue haciendo digamos una persona de valor para ayudarla de alguna manera a su hermana rocío jurado en lo que es su carrera artística primero cargando y descargando como dicho antes y ya luego aparte de llevarle el cafelito pues bueno servía para algo más porque fue aprendiendo y acabó siendo manager y yo creo que independientemente de que siempre le llamaran a las puertas yo creo que lo ha gestionado todo bien nunca se ha visto una exclusiva de amador moedano la carga o ha pedido más dinero de la cuenta o se ha quedado con dinero yo nunca me he enterado de nada de eso con lo cual creo que y la hermana lo mantuvo hasta el último día con lo cual yo que se intente denigrar una persona que nunca lo ha hecho la propia protagonista y lo haga la hija de la protagonista para hacer un negocio de todo esto con el documental me parece rastrero dicho esto si hay alguna cargada por ahí que a mí me se me ha escapado que puede ser una exclusiva o sea que han sacado algún alguna revista en su momento de que bueno un pequeño conflicto un contacto que no se hizo bien oye todos cometemos errores yo creo que con más de veintitantos años a sus espaldas o treinta que ha llevado la hermana creo yo que si ha metido la patita en algún momento todo el mundo somos humanos no pero insisto que yo recuerde no ha tenido ninguno al menos resaltable dicho esto me gustaría que dejase vuestro comentario está en la última hora josé antonio león por boca de amador moedano nos vemos en el siguiente vídeo amigo saludo